¿Dónde estás, Hanson? ¿Cuántos estás esperando este momento? Recién hablábamos que estás intratable. No, sí, la verdad que la vengo peleando, la vengo buscando en este momento hace bastante. Por suerte, estas últimas cinco fechas se me dieron en los tres años, se me vienen dando las cosas, así que nada, contento. ¿Dónde buscás? ¿Dónde le buscás la vuelta? ¿En el cambio de posición? ¿Has jugado hasta de ocho vos? Sí, sí, he jugado hasta de ocho, nada, yo me siento muy cómodo acá donde estoy jugando o como punta, pero por suerte se me están dando las cosas y estoy contento por eso. ¿Te sorprendió Boca por lo que propuso? ¿Atacó poco o llegó muy poco a la hora de ustedes? Sí, sí, la verdad que estuvimos muy finos en defensa y supimos aprovechar las chances que tuvimos, así que bien. Bueno, el cambio de técnico siempre renueva ilusiones, quizás hay nuevos objetivos por plantearse. Sí, sí, ahora el primer objetivo es pasar la línea de los 20 puntos y nada, así como decido, cuando llega un nuevo técnico se arranca todo de cero, así que nada, estamos peleando con él. Escuchame, Boca quiere rincón, ¿qué le decimos? No sé, por ahora que se quiere conocer me quedando muy bien. Gracias, sí. Lucas, ¿cómo analizamos el partido? Sí, la verdad un partido difícil, en un tiempo muy poca llegada, pero nada, contento porque se quedaron a 3 puntos casi. Estás con una confianza bárbara para el mano a mano, ¿no? Sí, sí, la verdad que vengo bastante bien en lo personal, así que nada, contento. Lucas, Pedro Trovio dijo que eras el jugador del momento cuando llegó a Tigre. Sí, puede ser, puede ser, pero la verdad que los 10 que salen a la cancha también están muy bien, así que nada, contento con todos los chicos. Bueno, un poco tu cambio pasó por el cambio de posición, ¿no? Por ahí los otros técnicos te usaban un poco más de carrilero en el mediocampo y ahora como delantero tenés mucho más confianza. Sí, 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 la verdad que muchos técnicos me usaron como volante por derecha y lo hacía, pero no me sentía del todo cómodo. Y la verdad que yo me siento muy cómodo como delantero donde estoy jugando ahora. Vamos a decir, ustedes cuando se acompañan desde arriba, ¿las llegabas más cómodas? Sí, sí, obvio. Llegar con más gente es siempre más cómodo. Lucas, qué momento de los chicos que vienen de inferiores de Tigre, ¿no? Que la pelearon mucho, pero ahora un presente barba en primera. Sí, sí, la verdad que eso me pone muy contento por Pucho, Lucas, varios jugadores que nos conocemos de abajo y nada, de pasar este momento, nada, contento. Gracias, Lucas.